hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones y como un día más gracias a dios vamos a comenzar con nuestra receta cubana bistec de res encebollado lo primero que vamos a hacer es coger la cantidad de bistec de res que ustedes tengan a mano esta es para si me preguntan miren que cómo se va eso de es bien blandita está en la parte del cuello y vamos a coger la cantidad necesaria por esa parte lo que vamos a hacer es que lo vamos a machacar y después ya regresamos para ponerle los ingredientes por esta parte cogí media cebolla blanca y una cebolla morada tres dientes de ajo limón o naranja ácida o naranja agria como se le dice en mi país cantidad necesaria de uno a dos limones comino también cantidad necesaria la sal también cantidad necesaria y opcional un poquito de pimienta a su gusto también el aceite donde vamos a freír cantidad necesaria así que voy a machacar los bistecs y ya regreso lo que vamos a hacer es que ya vamos a poner nuestro ajo primeramente vamos a revolver todo para que se mezcle muy bien ok y seguidamente le vamos a poner nuestro comino yo le puse menos de media cucharadita vamos a ponerle la salsa vamos a ponerle la pimienta esto es opcional y vamos a ponerle nuestro limón o naranja ácida o agria como se le llama en mi país vamos a revolver bien para que coja todo ese sabor y se mezcle todo muy bien y ahora es que yo le echo pues la cebolla y lo vamos a dejar aproximadamente una hora lo vamos a tapar y ya regresamos para pasar al siguiente paso después ya de una hora de reposo le pueden dar más o lo pueden dejar un día para otro vamos a empezar vamos a calentar ya lo que es lo que es la sartén vamos a quitarle el nail vamos a poner vamos a poner un poco de aceite cantidad necesaria y vamos a esperar a que esté bien caliente vamos a poner un poco de aceite para poner ya nuestros visteces vamos a ir poniendo ya nuestros visteces solo los visteces la cebolla no la cebolla la dejo ya casi para el final para que no se nos queme cuando lo aplese a pas命 si no se nos queme piano vamos a poner un poco de aceite vamos a dejar aproximadamente unos 4 minutos a 5 con el fuego alto y ya después de que lo veamos un poco dorado por la parte de abajo lo miramos y en ese entonces es que yo le voy a poner la cebolla así que seguimos para ver el siguiente paso lo vamos a mirar después pasado no lo vamos a estar mirando y mirando solo una vez y nada más cuando haya pasado ese tiempo y ahora es que yo le pongo ya lo que es la cebolla con el poco de jugo, ¿verdad? donde lo estamos ahogando y dejamos por unos 3 minutos aproximadamente a 4 porque así la cebolla no se nos requema no se nos tuesta, no se nos pone como amarga por eso siempre la pongo a última hora pues ya lo dejo en este punto miren ya le vamos a apagar el fuego y vamos a poner en nuestra fuente para ver su terminación y bueno mi gente hasta aquí ya la receta del día de hoy bistec de res encebollado al estilo cubano espero que haya sido de su agrado que me comenten pueden compartir mis recetas se pueden suscribir regalarme un like y bueno como siempre digo si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta chao mi gente